3, 3, 4, 5, 1, 0, 0, 1, 8, 0, 9, 200, 80, 47, desde el interior, sin cargos, 1, 8, 6, 6, 4, 7, 6, 11, 16, desde los Estados Unidos. Sol, Sol, la más interactiva. Sol 106.5 Buenos días, adelante. Buenos días a este gran equipo del Sol de la Mañana. Un saludo especial a mi gran amigo, el compañero Víctor Gómez Casanova. Sí. Quien de nuevo retoma los micrófonos del Sol de la Mañana para orientar de una forma positiva a los amables oyentes. Habla Ángel Zapata, desde el municipio Santo Domingo Oeste. Quiero recordarle que el Ministro de Relaciones Exteriores, Ingeniero Miguel Varga Maldonado, viajará junto al Presidente Danilo Medina para participar en la 71 Asamblea de la Organización de los Estados de las Naciones Unidas, ONU. Esta asamblea será el próximo 18 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Pero antes de esto, el Ingeniero Miguel Varga Maldonado asistirá, señores, a una... Viajará precisamente a Venezuela a reunirse con los países no alineados. O sea, un canciller. También asistirá el mandatario Danilo Medina. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a usted. Canciller, bueno, adelante. Sí, buenos días. Adelante, adelante. Sí, mi nombre es Santiago Feliciano. Sí. Soy pastor del Concilio de Iglesias Unidas y Oración. Adelante, pastor. Y queremos denunciar, aprovechar estos medios para hacer una denuncia de una situación que nos está quejando aquí en el sector La Barquita. ¿Cuál es la situación? Bueno, sucede que nosotros somos miembros fundadores de este sector. Sí. Estoy hablando del Concilio de Iglesias Unidas y Oración Incorporado y el movimiento de iglesias pentecostales, Antioquía, cuyos templos tienen más de 25 años funcionando en el sector La Barquita. Sí, sí. ¿Y qué sucede? Que con el motivo del desalojo, el asunto del desalojo ahora, se nos han violado nuestros derechos. De la mudanza, usted dice. Sí, el desalojo para la nueva barquita. Valga la clara. Sí, mudanza y desalojo son dos cosas diferentes. Cualquiera quisiera ser desalojado así. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué derechos se le han violado? Mire, lo que había dicho el presidente con relación a los templos evangélicos era que se le iba a construir un templo a los evangélicos de la comunidad y un templo a la comunidad católica. Así fue. Pues, ¿qué pasó? Los arquitectos de ese proyecto nos informaron que la primera dama de la república tomó el terreno que era para construir la iglesia evangélica para un centro de rehabilitación para enfermos mentales. Está bien eso. Y se nos dejó a nosotros los evangélicos sin ningún templo, sino que usemos el multiuso y lo compartamos con la comunidad. Mientras que a la iglesia católica se le dio su templo, a la comunidad se le hizo el multiuso, a nosotros se nos quita el terreno y se nos deja sin ningún. ¿Cuánta iglesia evangélica es ella? Sabemos dos. Y estamos dispuestos, claro está, si nos construye nuestro templo a turnearnos para darlo. Pero no nos pueden dejar desamparados en un multiuso donde tenemos que compartir ese multiuso con la comunidad. Es un abuso. ¿No será que la mayoría de las familias quizás pertenecen a la católica y por eso le dieron prioridad a eso? Pregunto yo. No, no. No es así. Y eso se puede confirmar en la misma comunidad, ya que la iglesia católica tiene apenas unos pocos años, que fue cuando el sacerdote de la comunidad se dio cuenta que venía el proyecto, pues inmediatamente empezaron a construir iglesias. Porque ahí no había ninguna iglesia católica hasta hace poco tiempo. ¿Ustedes han hablado con José Miguel González? Sí, nosotros nos dirigimos a esa oficina del señor José Miguel González Cuadra y presentamos nuestra queja, pero a nosotros no se nos prestó atención. También depositamos una comunicación en el despacho, o más bien en la Secretaría de la Presidencia, y tampoco se nos ha puesto asunto. Es decir, que en verdad se nos está excluyendo del nuevo proyecto. Al ver al Quinteta puede darnos alguna orientación. Vamos a comunicarnos con Patricia Cuevas. Porque la información que yo tengo es que habría un templo católico y uno evangélico. Eso era lo que decías. Y no pueden usar el mismo templo, uno un día y otro. No, no, no. Es difícil. Lo católico para los evangélicos. Se decidió, cuando se hizo la nueva bajita, se decidió que se iba a hacer un templo para los católicos y un templo. Eso fue, incluso se dio la información. Ahora, señor Yolanda, no está concluido todo, ¿verdad? Hay trabajo pendiente. No, pero dice que le quitaron el terreno. O sea, que buscó otro terreno y construíble. No, no le han quitado el terreno. El terreno se va a usar. ¿Para qué se va a usar el terreno? Para algo más útil. No, pero no estaba para eso. No es más útil, escúcheme. No es más útil atender. Discúlpeme. Pero usted puede... Nosotros somos una nación creyente. Sí, estoy de acuerdo. Yo soy creyente. En la bandera tenemos la... Entonces, es prioritario. Porque si tenemos la Biblia en lo más alto de nuestro emblema, entonces la prioridad es Dios en esta nación. Pero además, Oli, sí, sí. Pero la salud mental no es prioridad. Oli, es raro que sí. No, no, pero le hicieron un compromiso. Pero, Oli, hubo un compromiso. Pero el presidente de la República anunció que se iba a construir un templo. Para los católicos y un templo para los evangélicos. Y hasta se nos habló del terreno y todo. Y luego entonces surge que la primera dama toma el terreno para otro asunto. Señor, si se hizo un compromiso, tienen que cumplir ahora. Sí, claramente. Porque en el centro de nuestro escudo, diga Dios, Padre y libertad. No podemos argumentar que los 10 millones de habitantes de este país son creyentes. Entonces, no podemos decir que es prioritario la construcción de una iglesia, aunque a mí particularmente me parece eso, que un multiuso que ayuda a deportes y a otras necesidades de la comunidad. Pero todo el mundo sabe, mi querida, que un templo es muy diferente a un multiuso porque los utensilios que se usan en un templo son consagrados únicamente para el servicio a Dios. Sí, no se puede mezclar. No estoy de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros vamos a tomar en cuenta esta inquietud y vamos a consultar a ver qué es lo que ha pasado porque se habló, sí, de que habría una iglesia para los evangélicos. Exactamente. Una iglesia. Un local. Una para todos. Una para todos. Si hay tres iglesias, hay para esas tres iglesias. Exactamente. Claro. Un templo para los evangélicos y uno para los católicos. Eso fue lo que se dio al principio. Claro. Y eso es lo que estamos exigiendo. No es más de ahí. Yo te sugiero también que te comunique con Elvis Medina, que es el enlace del sector. Estuvimos allá en su oficina y él lamentablemente lo que nos dijo fue que es lo que podía hacerle llegar la comunicación al presidente, que hasta ahora no lo ha hecho y hace ya meses de eso. Eso es bueno. Lleva a ser el presidente. Hace varios meses y hasta ahora la comunicación supuestamente no ha llegado allá. Vamos a hablar de que el presidente se entere de eso. Gracias. Repítanos el nombre suyo, pastor. Santiago Feliciano. Bueno, pues muchas gracias. Del Concilio de Iglesia, Unidad y Oración. Gracias. Muchas gracias, pastor. Buenos días. Buen día, Julio. Adelante, ingeniero. Buenos días, Eury. Buenos días, hermano y amigo. Me contaron ya, Eury. Ya te contaron, que bien. No sé, después te digo personalmente. Ah, bien, sí. Sí, buenos días, Eury. Buenos días. Gracias, camarada. Mi amigo, ¿cómo es que se llama este muchacho? Hola, mi matos, mi matos, tu amigo. Hola, mi matos. Yolanda Martínez, que hace falta ahí. Un abrazo, señor. Hola, hola. Buenos días a todos. Gracias, hermano. A hacer la luz donde esté. En el Congreso, señor. Lo primero que quiero decir, muy bueno el comentario con referencia al rodaje de los vehículos en nuestras vías y carreteras. Sí. Pero si nos ponemos a investigar el asunto de los vehículos, nos damos cuenta que en este país el vehículo de lujo y el vehículo pesado tienen la misma condición que un carrito cualquiera. Y eso, en los países civilizados, eso no es así. Por ejemplo, yo tengo conocimiento en Chile, si un vehículo, una yipeta, por ejemplo, te cuesta 50 mil dólares, para sacarlo del dealer, tiene que pagar el 25% del valor del vehículo al Estado, comenzando por ahí, vehículo de lujo, otra cosa. Con el asunto de mi pensión, o de mi fondo de pensiones, yo me siento sumamente indignado con esa situación, porque me da la impresión de que se está abusando de las personas como yo. Y eso no debe estar sucediendo, y mucho menos en un gobierno del PLD. Fíjate que a mi edad y a la edad de muchos que están conmigo, que no son tantos tampoco, hombres de 70, 75, 73 años, enfermos muchísimos. Y entonces, cuando van a reclamar, por favor, se dice que hay una resolución que ordena. Pero cuando tú vas allí, es un relajo, es una burla. No es verdad. Para terminar, permíteme, Julio, una muchacha como Mario. Adelante. No, hace días que nos llaman. ¿Quién es Mario? Adelante. ¿Quién es Mario? Un señor que yo no sé, amigo tuyo. Sí, pues sí. Olí, yo tengo en mi mano el reglamento y la agenda de trabajo de la oposición. La tengo, me la mandaron. Eso que tú dijiste del Congreso. Eso es esencial para ustedes. Desacreditar al Congreso con los fines de la elección de los tribunales y de la Junta Central Electoral. Eso está malo. Mira, yo tengo la agenda. Ellos deben cuidar su imagen. Tengo todos los temas. Y el segundo tema que está en la agenda es sumamente delicado. No lo lleven a cabo. El segundo tema, yo lo voy a decir más tarde si siguen en eso. Al Congreso no se debe desacreditar. El Congreso hay que respetarlo. Él lo está haciendo él mismo. Gracias, señor. A propósito, vamos a ver si localizamos a Ramón Tejado Alguín. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes leyeron porque lo hizo Andrés L. Mateo y lo ha hecho como denuncia formal. A ti te gusta un show. A ti te gusta. Andrés L. Mateo lo asumió como denuncia formal que el asunto este del tráfico de órganos y los allanamientos a esas clínicas, dice Andrés L. Mateo, que eso fue planificado por la diapé. Eso. Pero entonces eso no es un invencio. Sí, no, no, no. Y que él tuvo, ¿no? Que él tuvo que, que él tuvo. Al tema de los tucanos. Él tuvo la revelación. Pero él tiene pruebas. No, pero él dijo que un agente, un agente de la diapé le contó todo el plan. Y él escribió una ramotejada. Y él escribió una ramotejada. Si es bueno para eso, digo, para mentir las cosas, quiero decir. Sí. Ah, bueno, vamos a llamar a Ramón Tejado Alguín. A ver si es verdad. Ramón no da... Pero, señores, eso no tiene justificación. No, de la fiscalía, es un asunto. No, un asunto de, 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 ¿cómo se llama? Andrés L. Mateo. Andrés, no, Andrés, no. ¿Cómo Andrés? Oye, si Andrés dijo algo, ¿cómo puede ser? Él lo denuncia formalmente, Andrés. Cuando el río suena es porque agua trae. Y si no trae agua, piedra o palo trae. Pero no, eso es. Dicen ahí en el campo. Me da la impresión de que como... Bueno, vamos a hablar con... No creo que la diapé se ponga a planificar, pero por favor. La diapé para medir cómo te lo suena. O sea, con el Ministerio Público. Exacto, con el Ministerio Público. O sea, ir a donde la fiscal a decirle, fíjese. Bueno, Andrés, Andrés recibe el testimonio de un miembro de la diapé. Sí. La carita de Julio Medina, María Elena. La carita de Julio Medina, María Elena. ¿Cómo es el amigo? Lo disminuí en la cara a Julio. Leete el artículo de Andrés L. Mateo. Llámame a Ramón para que le den la cara. Sí, yo lo leí, yo lo leí. Ah, pero vamos a hablar con Andrés L. Mateo. ¿Anda de ahí? Para que sí, porque... A ver que son dos amigos. Andrés. Un saludo para Andrés. Buenas, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Estábamos comentando, Andrés, que has asumido como una denuncia, lo que planteas en tu artículo, el hecho de que los allanamientos a varias clínicas por la cuestión del tráfico de órganos habría sido un plan de la diapé. Cortina de humo. Bueno, el tema, yo lo explicité en mi artículo. Sí. Y no con fuentes, es decir, yo tengo fuentes, pero lo relativo al allanamiento no estaba en el diseño del plan. Ok. Probablemente eso haya sido un proceso a partir del cual se desencadenaron los hechos y para darle mayor verosimilitud a lo que era una estrategia mediática, sin ninguna duda que se recurrió a otro elemento que tiene cierta contundencia, porque cuando tú haces allanamiento a clínicas específicas, que tiene un cierto historial también, es porque tú le da verosimilitud a la creencia de que los órganos humanos pueden ser transportados de manera comercial en los términos tan burdos en que se ha manipulado a través de la prensa. Lo cierto es que la estrategia mediática se le puede dar a mano, pero sin ninguna duda la estrategia estuvo destinada a crear una atmósfera para que el presidente pudiera hablar de la transparencia. Y yo no acusé a la DIAPE, propiamente dicho. Ok. Yo dije un asesor joven, relativamente joven de la DIAPE, Ok. propuso el tema de la niña Carla Maciel Cabrera, porque el tema venía, cualquiera que sea el tema que se hubiera seleccionado, sin ninguna duda que formaba parte de una estrategia. Los gobiernos usan frecuentemente esas estrategias de distracción, son lo que se llaman distractores mediáticos. Eso que se llama Infoesfera hoy día, que lo estudió no solo Toaster, sino que está estudiado desde McLuhan, desde McLuhan, McLuhan abrió el espacio de percepción de los medios como un instrumento de transformación de la voluntad, e incluso lo estudió como prolongación de los órganos humanos. Para McLuhan, los medios de transporte, como los medios electrónicos, como los medios impresos, como los medios escritos, conforman prolongación de los órganos del ser humano. Y por lo tanto expresan poder, expresan expansión. Todos los gobiernos tienen estrategias mediáticas. Yo escribí el artículo, esencialmente no porque denunciaron estrategias mediáticas, sino porque me parecía completamente inhumano jugar en los términos en que la política dominicana se entiende. Jugar con el dolor de gente que además tiene tanta indefensión desde el punto de vista social, porque son muy pobres, porque tienen una tradición de despojo de su dignidad, y porque en la sociedad dominicana esas vainas no se respetan. El que tiene poder aquí puede hacer, o el que se mete en palacio, pierde la perspectiva y se cree un dios, se cree un genio cuando planifica estrategias y se lleva cualquier cosa por delante. Entendemos lo de las estrategias mediáticas. Lo que no entendemos, cómo desde la DIAPE, desde una iniciativa de un joven asesor de la DIAPE, se pueda controlar las acciones de la Fiscalía del Ministerio Público. Mira, todos sabemos que aquí no hay poderes independientes, propiamente dicho. Cuando un caso cae en la esfera de la justicia, es como meterlo en un freezer. Es más, una parte importante de las estrategias con las cuales se juega en la República Dominicana, a partir del control unipartidario de todas las instancias institucionales del país, es hacer que las cosas lleguen hasta el área de la justicia, porque allí se frisan y porque después, casi siempre, el juicio en relación con el caso sale mediado por el hecho de que está en jurisdicción de juicio. Y en puridad de sentido, si estamos hablando como comunicadores, si hablamos como personas pensantes, tú no le haces discurso de deseo a la realidad. La realidad es como es, no como debería ser. Nosotros sabemos que cosa es la justicia en este país. Sabemos que no es independiente. Sabemos que, en realidad, cuando esos casos que son destinados para ocultar otros, entran en el ámbito de la justicia, se volatilizan, se convierten en nada, se convierten en gárgara de abogados que dicen cosas. Pero la realidad es que fue la instrumentalización de ese caso una verdadera acción de inhumanidad. Peor aún. Peor aún. Se actuó en contra del criterio nociológico, se actuó contra la ciencia. La ciencia proveniente del sector oficial incluso, explicó, pero la campaña siguió, explicó la imposibilidad de que una estructura tan gigantesca para poder preservar órganos, porque además, en el caso de una niña ni siquiera tiene fundamentación de ningún tipo, científicamente hablando, dada la naturaleza de los órganos de un niño que están en proceso formativo, tal y como lo explicó el doctor Fernando Morales y como lo explicó Sarita Valdés. La ciencia habló, la ciencia dio dictámenes y especificaciones en relación con un proceso tan complejo como ese, pero no importa, siguió la campaña y redefinió en los términos en que se discutía lo de los tucanos el ámbito de la comunicación general en el país. después entonces, ¿dónde quedó el tema de los laboratorios? Sergio Sarita Valdés estuvo aquí prácticamente coincidía con el punto que usted está planteando y en su artículo que publicara en el listing diario, es decir, por lo que yo me inscribo en los puntos, en el periódico en los puntos del artículo de Andrés. Bueno, pues muchas gracias Andrés, muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre a su orden. Cambio y fuera Mauricio. El sol de la mañana